Ay, ya nos vio Como nos ha visto, corre, corre, corre patito Corre, corre, corre patito Ay, no, 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 no Chicos, bienvenidos a un nuevo video De... Karim juega Que vamos a jugar hoy Karim El pato loco Chicos, el día de hoy jugaremos un nuevo capítulo de este pato Que está muy loco, estamos nadando aquí en el estanque Y si recuerdan, teníamos un nuevo vecino Que tiene cara de pocos amigos ¿Verdad Karim? Mira, 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 ya se nos quedó viendo Al parecer chicos, este vecino odia a los patos Karim ¿En serio? Si, al parecer, yo creo que si eh Y hay una vecina ya chismosa Mira, mira, y está escuchando, viendo A ver que ve, ya viste A ver chicos, vamos primero A ver que misiones tenemos En este nuevo capítulo Bueno chicos, aquí tenemos ya todas las misiones Y Karim hará dos Hará la de hacer que el hombre escupa el té Y hacer que el vecino vaya descalzo Karim Ok ¿Estás listo? Si Venga Karim, pues la primera es hacer Que escupa el té Cuando el tome el té Haz ruido Cuando vaya a tomar el té Haces ruido No, no, no Pero cuando le tome, cuando le tome Aléjate, aléjate Mira, 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 mira Cuando le vaya a tomar Dale, dale ¿Qué, qué, 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 qué Sí, sí, sí ¿O no? Ay, no Espérate que no funcionó Espérate Vamos por atrás chicos Y ¡pum! Nada Nada escupió Y ya está enojado Karim Ya está muy enojado, eh Gracias Gracias señor ¿A dónde va Karim? ¿A dónde llevas la taza? No, déjasela ya ¿Por qué? Porque necesitamos que escupa el té A ver chicos Se nos está complicando mucho esto que escupe el café No sé por qué no lo escupe, ¿verdad Karim? Sí Está raro Pero vamos a hacer que vaya descalzo Karim ¿Entendido? Ok Sigilosamente cuando esté leyendo el periódico Agáchate Y quítale ese zapato Vamos, tú puedes Y corres hacia el lago Dale Agáchate Quítaselo Uy, agachadito Eso, corre, corre, corre Al lago, al lago Es por acá Karim Córrele No te ha visto ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Se lo ha visto! ¡Corre! ¡Se lo ha visto! ¡Con este corre! ¡Al lago, al lago! ¡Al lago, al lago! ¡Al lago! Sí No Ay no, te vio Es que... ¡Y Karim ya lo tenías! Chicos, ya lo tenía Karim Nada más que lo vio en el último momento Venga Karim, venga Karim Agachadito Chicos, se lo tiene Karim Dale No, no ¡No, eso no era! ¡No era! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahí lo tienes Corre, corre Despacio, despacio, despacio Vamos No, no Karim otra vez ¡No, ya te vio! ¡Échalo rápido, échalo rápido! ¡Échalo rápido! Ya creo que no te vio Ya creo que no lo vio Ya creo que no lo vio ¡Uy chicos! Creo que lo logró Karim Vamos a ver, vamos a ver ¡Sí! ¡Chócala Karim! Chicos, lo hemos logrado Le hemos quitado una pantufla A ver Karim Es momento de ir por la segunda Chicos, recuerden que este pato es muy chiflado Y no debemos hacer esas travesuras Esto es simplemente un juego ¿Verdad Karim? ¿Sí? Sube ese pie chicos Vamos a ver si lo hace de alguna forma Vamos a tener que estar esperando aquí ¿Ok Karim? A ver chicos Vamos a estudiar todos los movimientos A ver chicos ¡Oh, oh, oh! Ahí lo levantó Karim Ahí lo... ¡Uy! No, 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 no Nos vio, nos vio, nos vio Ahí lo tiene levantado Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado Por el espacio Y... ¡Toma! ¡Sí Karim, 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 Karim! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Vamos a hacer que el vecino vaya descalzo ¡Sí! ¡Ten, ten, ten! Lo siento, lo siento Una disculpa, una disculpa Me equivoqué Pensé que era el mío Pensé que era el mío Si es que tenemos uno igual Ahora solo el de tú El de escupe su té Falta el de que escupe el té, Karim Pero pues no sabemos cómo, ¿verdad? A ver chicos Pues vamos a explorar No sé si sirva para algo esta cosa ¡Ándale! No, no nos vaya a pegar al vecino con eso Mejor vamos acá donde está el lago, Karim Chicos, vamos pasando por acá Miren, acá yo creo que tenemos que plantar una flor, ¿eh? Chicos, miren lo que hemos encontrado Esta cosa De seguro hace algo, Karim ¿Le aplanamos? Sí ¿Seguro? ¡Seguro! A ver ¡Oh! ¡Oh! Chicos, se ha abierto esta puerta Que nos da acceso a la vecina No, 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 no Lo voy a arreglar, lo voy a arreglar Vamos a pasarnos para este lado ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Mira este pato! ¿Qué? ¡Danos eso! ¡Danos eso! ¡Danos eso! ¡Danos eso! ¡Danos nuestro moño, verdad! ¿Nos lo podemos poner? ¡Ay! ¿Si nos ponemos al lado del pato para que nos lo pongan nosotros? Sí ¡Ay, no! ¡Nos lo pone! Karim, pues nos tenemos que poner este moño ¿Cómo será? A ver Quitamos el moño Lo ponemos por acá Y después quitamos el pato ¡Ay, no! Lo va a acomodar ella, ¿verdad? Ahorita que vaya por el moño lo quitamos y luego nos ponemos nosotros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suelta! ¡Somos nosotros! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Karim! ¡Nos acomodamos, nos acomodamos! ¡Ah! ¡No se la creyó! Pónganos el moñito, por favor ¡Mira, no nos lo puso! ¡Qué mal! Vamos a quitarlo ¡Y corre, 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 corre! ¡Lo más rápido, lo 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 más rápido! ¡Ahí! Y ahora, corre, corre ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Antes de que llegue la señora! ¡Hay que quitar el pato! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Quítalo, quítalo! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Nos ponemos nosotros! ¡Nos ponemos nosotros! ¡Ay, no! ¡Es que cómo son! ¡No, señora! ¡Somos nosotros! ¡Somos reales, ¿verdad? Pues mientras se acomoda esto, vámonos por el moño Por acá vamos a ponerlo Acá Hay que correr ¡Otra vez, chicos, otra vez! ¡Ah, ya va por el moño, Karim! A ver, chicos, creo que lo hemos logrado, ¿eh? Vamos a ponernos aquí ¡Uy! ¡Ay, no, 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 no! ¡No nos va a creer otra vez! ¡Ay, señora! ¿Por qué no nos cree? ¡Ay, va a acomodar otra vez el pato, Karim! ¿Pero hay el moño? El moño está lejos Ahorita que vaya por el moño Quitamos al pato Y lo escondemos, ¿ok? Ok Chicos, intento número cuatro mil quinientos setenta y cinco Vamos a ver, vamos a ver Tienes muchas cosas que hacer, señora Vamos, rápido, patito ¿Para acá? ¡Ay! Ya está, ya está Creo que ya ¿Has uno parado? Aquí no se ve, Karim, ya Sí, no se ve Listo, listo Hay que correr, hay que correr Antes de que nos vea la señora Listo Estamos listos ¡Uh, Karim, Karim! Creo que ya Creo que lo tenemos, chicos Sí, nos lo pone ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Chocada! ¡Bien hecho, Karim! ¡Perfecto! ¡Uh, uh! ¡Chicos! ¿Qué tal se ve? ¡Ay, no, no lo quiere quitar! No lo quiere quitar Ni nos lo vaya a quitar, señora ¿Qué tal se ve, chicos? ¿Qué tal se ve nuestro patito? ¡Lo hemos logrado! Y ahora, Karim Hay que romper el jarrón El jarrón carísimo ¿Será este, Karim? A ver, chicos ¿Ahora qué hacemos? ¿Se podrá algo hacer con este molino? ¡Oh! Da vueltas, Karim Sí Oye, Karim ¡Mande! ¿Y si espantamos al vecino Con la campana? Pero espera Míralo Aún no tiene su taza de té Mira, creo que la va a tomar Lo espantas A ver si escupe el té Creo que esa es otra ¡Sí! ¡Bien hecho, Karim! Chicos, estamos completando Bastantes misiones, ¿eh? ¡Ah! Se enojó con la señora, Karim Le dice que lo espantó Y ella no fue ¿Ya viste? Se están peleando los vecinos, chicos No puedo creerlo, Karim A ver, ¿qué nos falta? Hacer que alguien rompa el jarrón de lujo Ayudar a la mujer a vestir a la estatua A ver, chicos ¿Cómo hacemos esto? Miren Aquí está la estatua ¿Pero cómo le ayudamos a que la vista? ¿Cómo? No entiendo ¿Se puede abrir este cajón, Karim? ¿Lo abrimos? ¡Sí! A ver ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Oh, por acá podemos subir Mira ¿A dónde? ¡Ah! Llegamos Otra vez al lugar del vecino Chicos, pasamos al lado del vecino Ay, no Ya cerró la señora ¡No, no, no! Nos quitó Karim El vecino se acaba de robar el moño Sí, mira ¿A dónde va? ¿A dónde va? A prestarlo a la señora Ah, se lo aventó a la señora No, chicos ¿Qué vecino tan malo? ¿Por qué no lo quitó? ¿En qué le afecta? Oye, Karim ¿De este lado del vecino estará el jarrón? A ver, chicos Todavía nos falta hacer que alguien rompa el jarrón de lujo Y, Karim ¿Recuerdas que el vecino nos quitó el moño y lo tiró? Hacia el lado de la vecina Sí Pues, ¿sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? Llevar el jarrón al lado del vecino, Karim Y él lo va a tirar hacia el lado de la vecina Y yo creo que se va a romper Porque es de vidrio, ¿no? Sí, es de vidrio A ver, chicos Creo que sí, creo que sí Vamos, 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 vamos ¡Uy, qué fácil! Chicos, qué fácil lo hemos hecho Mira, mira, mira Ya lo vio Ya lo vio Creo que lo va a hacer, chicos Creo que lo va a hacer Creo que el vecino nos va a ayudar con esta misión Vamos a ver si es cierto Oiga, señor Usted es muy enojón Y tira las cosas que no debe Ya nos vamos, ya nos vamos Pero queremos ver la acción Queremos ver la acción Se va a enojar la vecina, ¿eh? Mira, mira, mira eso Mira eso ¡Sí, Karim! Chicos, el vecino sabe que hizo mal Híjole, la vecina se va a enojar cuando vea eso, ¿eh? Y ahora hay que ayudar a la vecina ¿Y sabes con qué lo vamos a vestir? ¿Con qué? Con las cosas del vecino Pero primero tenemos que abrir la puerta de acá ¿Te parece? Ajá Vamos a abrir primero la puerta, chicos Ahorita que... Ah, ya vio la vecina Ya vio que está roto el jarrón Vamos a abrir por acá Por mientras Que no se da cuenta Se van a pelear Mientras se pelean, Karim Nosotros Vamos a agarrar las cosas Por ejemplo este Vámonos Vámonos, 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 vámonos Que no nos vea, que no nos vea Uy, 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 uy No nos vio, no nos vio, no nos vio Ahora, a correr, a correr, a correr, a correr Y vamos a ponerle aquí esto O que lo vea la vecina A ver, vamos a hacer que lo vea la vecina Tal vez se le ocurra ponérselo A ver A ver, a ver, a ver Uy, no lo vio, ¿eh? No lo vio No lo quiere, Karim Pensé que se lo iba a poner A ver, aquí Si se lo ponemos aquí Ahí está Uy, creo que lo va a agarrar ¿Se lo regresa el vecino o se lo pone, Karim? Se lo regresa el vecino Se lo puso, se lo puso Oh, muy bien, muy bien Pero le faltan cosas, ¿eh? Le faltan cosas ¿Qué le falta, Karim? Los lentes Corre, corre, corre Corre No, 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 no Uy, Karim Ah, mira, esto Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ay, no, ya le cerró la vecina Rápido Corre Rápido Rápido Ya, vamos, vamos, vamos Lo estamos haciendo bien Ah, mira la vecina Está poniendo su jarrón roto, Karim Sí Oye, esto no sé si se lo pueda poner Ah, mira, 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 mira Ahí está, ahí está ¿Se lo puede poner ahí? Con eso completaremos ya la misión Uy, no Le faltan los lentes, Karim Le faltan los lentes Y vamos a hacer que la vecina se vengue Porque el vecino le rompió su jarrón Vamos a agarrar su taza Ay, 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 córrele, córrele, córrele Corre con la taza Y ahora vamos por los lentes Antes de que nos vea Vamos, 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 vamos Tenemos lentes Ay, ya nos vio No ¿Cómo nos ha visto? Corre, 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 patito Corre, 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 patito Corre, 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 patito Corre, corre, patito No, 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 no los puede agarrar de acá Se metió a la casa de la vecina Corre, patito, corre, corre, patito Ya no se puede, ya no se puede Uy, Karim, qué buena Chicos, qué buena Hola, qué pelea esa con el vecino, eh Parecía una batalla contra el boss, Karim Sí Yo creo que con eso ya, eh La misión está completada Sí, Karim, chócala Muy bien Uy, tenemos nuevos elementos en la lista de tareas Vamos a ver cuál es la nueva misión Y es hacer que alguien pode la rosa de competición La rosa de competición Estas son rosas, ¿no? Sí, sí Ah, pero por acá recuerdo que había una rosa sola, Karim Sí, ahí había una rosa Esta es la rosa de competición Ah, vamos a jalar esto Para acá Está pesado Está pesado, eh Para acá, para acá, para acá, para acá No sabía que lo podíamos jalar Y ahora, ¿cómo hacemos que la vecina rompa la rosa? Le movemos aquí No podemos romper esto No podemos cortar, ¿verdad? Ah Mira, 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 mira Va a cortar, va a cortar ¿Qué está haciendo? Ah, lo está arreglando Mira ¿Qué hizo, Karim? Cortó la flor Cortó la rosa de competición Porque estaba enojada con el vecino Ah, mira Pegó su jarrón Ya vieron, chicos Pegó su jarrón A ver, chicos La vecina va por algo Pero, ¿por dónde va? ¿A dónde va? Un jabón ¿Qué? Oh, ¿va a abrir ahí? Chicos, ¿se abre nuevo nivel? ¿Acaso? Karim Oh, mira eso Al parecer va a poner que se prohíben los patos Y ya no nos quieren más en este mapa, chicos Ya no nos quieren más Y ni modo Nos tendremos que ir Chicos, pues yo creo que hemos terminado nuestras misiones aquí Vamos Vamos a un nuevo mapa Oh ¿Aquí podemos jugar fútbol o qué? Chicos, pues al parecer la siguiente aventura será dentro de esta casa Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Nos han corrido de esa casa muy rápido, Karim Sí Bueno, chicos Pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Estuvo muy bueno este capítulo Si quieren otro más Apóyennos con un súper, súper Like Chicos, no olviden que subimos videos de lunes a viernes a la 1 a 15 de la tarde Muchas gracias por todo el apoyo que le han dado a este juego Se ve que les ha gustado muchísimo ¿Y a ti, Karim? También Está muy bueno, chicos Nos pone a pensar mucho para pasar las misiones Hasta aquí dejamos el video, chicos Despídete, Karim Es un gusto Hasta la próxima Vais, crías Un bo Nos vemos, chicos Y... Bye Bye